El caso es que llegó ya sea en esa isla flotante o en la canoa hasta el centro de la laguna y vino un viento fuertísimo y se acostó, Juárez niño, para protegerse y pasó el viento y luego regresó a la orilla. Por eso se dice que los conservadores le hicieron lo que el viento a Juárez al país. Te la contaba tu abuelita, sí. Nos van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez, los conservadores. Muchas gracias, amigas y amigos. Pedimos al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador y a los integrantes del presidium llevar a cabo el depósito de ofrenda y guardia de honor en el monumento a Benito Juárez García. Gracias. 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 Gracias.